¡Aplausos! ¡Aplausos! Tercer grado de secundaria en este momento hace se despide el intercambio oficial en un caso de largo y elegante mostrando así el aniversario Paz, 296 años ¡Felicidades Perú! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades Perú! ¡BusimosIN! ¡Felicidades Perú! ¡Ya despido, perú Pozuesa! ¡Felicidades Perú Br0! ¡Nos societas de este momento con los alumnos del cuarto grado de secundaria! Mazo Velarde y elegante es el capacitor inicial ¡Selicidades Perú! ¡Felicidades! La Revolución, la Revolución 2037, también se hace presente, un diente saludo, y 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 se hace presente, un diente saludo,